Vamos a regresar a lluvias, tormentas y altas temperaturas. Lo tenemos todo sobre el tiempo y por supuesto los detalles aquí después de la pausa. Regresamos con mucho más aquí a Primer Impacto. Conóxico delante Jackie con imágenes también. Claro que sí chicas y ahora sí tenemos de todo en el menú del tiempo. Vamos a tener que llenarnos de paciencia aquí en Univision porque cuando salgamos inclusive aquí en el sur de la Florida en Miami tenemos una línea de fuertes lluvias, tormentas que se van a reportar vientos en ráfagas de hasta 30 y 40 millas por hora. Pero no solamente en el sur de la Florida, también tenemos este centro de baja presión asociado con este sistema frontal a porciones de Texas. Pero bueno, esta lluvia tan necesaria, así que bueno, con los brazos abiertos, pero no se descarta la posibilidad de vientos en ráfagas, serias inundaciones, especialmente hacia San Austin. Mientras Houston también está agarrando actividad de fuertes lluvias. Tenemos esta banda de precipitaciones muy intensa que se está desplazando desde todo el noreste. Ustedes en Boston, en Nueva York, en el área triestatal, Connecticut, todo el noreste de New York. Mientras precipitaciones se desplazan lentamente en todo el sureste. Lo que está libre de actividad de fuertes lluvias es California. En el noroeste afortunadamente tenemos un sistema frontal que sí está refrescando la situación en cuanto a temperaturas se refiere. Pero bueno, vamos a la fuerte acción en el sur de Texas. No se descarta la posibilidad hasta de tornados. Condiciones muy severas durante las próximas horas. Así que por favor, vamos a estar muy al pendiente de estas condiciones de la madre naturaleza. Así se mueve el patrón del tiempo muy inestable todo el sureste. Recordemos que tenemos un sistema frontal, una masa de aire mucho más fresca que está interactuando con toda esa humedad del Golfo de México. Aparte, le sumamos las altas temperaturas, como en el día de hoy norte del país en los 62 grados, Chicago con 70 grados. No se descarta la posibilidad para ustedes en Chicago esta noche de un 30%. Continúan las lluvias en Nueva York para el día de mañana. Se espera un día pues completamente gris. Yo sé que a mucha persona no le gustan esas condiciones de la madre naturaleza. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacer todas nuestras actividades de diario. Mientras, mínimas esta noche San Antonio con 62. Y vamos a ver cómo nos trata la madre naturaleza para el día de mañana. El calorcito se queda con Phoenix, Arizona, al igual que con Las Vegas. Los Ángeles con 82 y el sur del país 80 grados. Y continúan las fuertes lluvias en el centro de Texas. Es todo de mi parte y pasamos con más de Primer Impacto.